Gracias por estar aquí en Casa de Mara, me da muchísimo gusto recibirlos como siempre y gracias de verdad por todo, todo, todo el cariño que me mandan a través de las redes y gracias de verdad por acompañarnos nuevamente aquí porque tenemos hoy una gran, gran sorpresa una mujer a la que yo admiro muchísimo y la recuerdo con gran cariño y con gran admiración ella es una primera actriz que nació en San Miguel de Allende, un lugar muy bonito aquí en México en Guanajuato, en el estado de Guanajuato tiene unos ojos divinos y además hemos disfrutado de su rostro y de su actuación y su interpretación porque según cuenta la crítica es una de las mejores actrices mexicanas para el mundo ella ha hecho cine, ha hecho teatro, ha hecho televisión y últimamente la acabamos de ver que la quería ahorcar, me la encontré en la oficina y le dije te voy a ahorcar, te voy a ahorcar porque salió en El amor invencible de Juan Osorio en papel de Clara y ya la tengo aquí y no la voy a ahorcar, al contrario, la voy a besuquear porque la quiero mucho ella es Luz María Jerez Muchas gracias, gracias ¿Cómo estás Luz María? Muy feliz y muy honrada de estar aquí en tu casa charlando contigo Gracias por la presentación Ay mamacita linda Oye, ¿qué traía Clara en la cabeza para hacer todo lo que hizo? Pues ella es como es de su época, ella es una mujer así, de esa época que además trae arrastrada imagínate, así fue la historia del amor invencible tuvimos que irnos de nuestra pertenencia, de nuestro pueblo, de nuestro mundo, de la playa a vivir por proteger nuestra familia de este y ahí vamos a la ciudad, ¿no? ahí vamos a la ciudad porque nos vinieron, igual que a Marena, no de la misma manera, también tuvimos que ir y llega a la ciudad y empieza a hacer su vida muy bien y está muy tranquila es una matriarca tremenda, controladora, todos viven como muéganos en la misma casa entonces está bien y le empiezan a mover sus cosas y la mueven de su contexto y luego todo hasta, imagínate ver al nieto vestido de mujer, a la otra mujer vestida como hombre y no entiende esto de no binario, ¿qué es eso? ¿no? Bueno, yo honestamente se los quiero decir, me cuesta trabajo Entenderlo Sí Te casaste una vez, ¿no? No, nunca jamás No, no Pero viviste Me ha rejuntado, sí Como dirían antes, en el amor libre, antes de ser amor libre, ¿no? En los 70, 80, con Pedro Armandari Jr. Con Pedro anduvimos 6 años, pero yo tenía a mi hijo chiquito, entonces cada quien vivía en su casa y los fines de semana nos juntábamos Después también estuve con Jaime Garza 3 años, más descanse Y al principio de mi vida, cuando estaba guapísimo, ¿te acuerdas? Éramos dos chavales, teníamos 20, estábamos en los 20 Y tu hijo, ¿quieres ser papá de tu hijo? Es un, no, es un civil ¿Es un civil? Es que no es actor Sí, bueno, como te explico, somos diferentes ¿Y por qué te animaste a tener a tu hijo así que en amor libre? Porque, fíjate, fue una circunstancia bien, bien interesante Yo venía saliendo de un espacio de mi vida bastante tremendo, a los 33 años Y de pronto me encuentro embarazada Y fue como todo muy milagroso y el papá de mi hijo, que lo acababa de conocer ¿Cómo crees? Este, me encuentro embarazada, hablo con él y me dice, vamos a tenerlo, órale, va Y yo te apoyo y yo dije, y además, fíjate, esta es una anécdota que quiero que la gente sepa porque es genial Ernesto Alonso me llama para hacer, ¿cuál era? Triángulo se llamaba, con, con Palomo Eduardo Con Lalo Palomo Y ya me llamo y todo padrísimo y me entero que estoy embarazada Ya cuando le había dicho que sí, y voy a verlo Ahí estábamos también, no, y era otra novela, ya me estaba acordando de Rochis, pero no, querido Rocha Ya se murieron Ya, también Enrique Rocha Ya se murió, no, ese fue mi amor de mi vida, pero de cuates, del alma Ah, ya, ya Bueno, entonces me llama Ernesto y voy y le digo, tengo que ser honesta con él y decirle Y entonces llego a su oficina, que estaba en los, el foro 6 era su foro, ¿te acuerdas? Llego a su oficina que estaba ahí en el fondo y le digo, quiero hablar con ustedes Y le digo, estoy embarazada y se me queda bien Y me dice, ¿vamos al foro? Estaba dirigiendo Ripstein una novela con él Vamos a, le entramos al foro, ¿no? Y entonces empieza el 5, 4, 3, 2 Se apaga la luz, se hace en la escena y cuando regresa la luz se me acerca Ernesto y me dice, ¿sabes qué, Luz María? A ti te va a servir mucho tener un hijo No te preocupes, yo voy a hablar con los escritores y yo voy a hablar con el director Ten a tu hijo Ese día salí de televisar, ¿no sabes? Tuví un embarazo increíble Además me dio un dinero por fuera Don Ernesto, querido, yo le digo a mi hijo que es su padrino de vida Y fue un embarazo ahí, me fueron tapando, me fue creciendo la panza Me ponían atrás de las macetas, almohadas, aquí, ya sabes, hasta que embarazan el personaje y ya me matan A los 8 meses me voy a tener a mi bebé ¿Y el papá de tu hijo? El papá de mi hijo, este, pues él en su casa y yo en la mía porque yo vivo acá y él vive en las lomas Entonces era como diferente Nos juntamos cuando ya acababa de, cuando acabo de grabar la telenovela Mientras él arreglaba su departamento Y pues ya tuvimos a nuestro hijo y hasta hoy, hasta hoy en la vida Mi hijo tiene su papá Y bueno, estamos separados, nunca nos casamos Él está casado con otra mujer padrísima y tiene dos hijos Entonces mi hijo tiene su papá y sus hermanos Y yo soy una madre soltera, pero mi hijo tiene papá Oye, María, ¿y a tu hijo nunca se le antojó ser actor? Sí, claro que yo digo que es actor de closet Pero pues se fue con el mundo del papá y los abogados y ahora tiene una empresa de property management Felipe, mi hijito de mi alma Le va bien, está guapísimo Ya me imagino Ya tiene 30 años Y no se ha casado Y él también piensa como tú en no casarse No, yo creo que él sí quiere casarse Su papá tiene una familia padre, está bien Yo creo que por ahí, vete tú a saber Vete tú a saber ¿Y tú por qué nunca creíste en el matrimonio, Luz María? ¿Por qué? ¿Por qué algo viste, algo no te gustó? Mis papás estuvieron juntos hasta el final de sus días Primero uno y luego el otro Y bueno, ¿cómo te explico? A mí me pasa algo con la onda de la pareja Yo me pongo mal ¿Por qué? Yo no sé, no me gusta Yo prefiero estar como en la libertad No sé relacionarme No sé relacionarme así como vivir juntos Lo más que he durado han sido tres años Yo estoy de la idea de que cada quien en su casa es perfecto Por eso duré seis años con Pedro O sea, no, no me hallo, dirían No te halla Y digo, con Pedro duraste seis años Si he tenido a mis hombres y me ha sido amada Y he amado, pero no me he querido casar Yo he regresado a niños Al papá de mi hijo le dije No, no, gracias No, no, me da pánico Me asfixio Yo no sé, alguna otra vida Quién sabe qué me pasó Pero no sufro por eso, ¿eh? No No me imagino que no Te encontraron en el súper también Haciendo el súper muy a gusto Solita O sea, te gusta tu soledad La disfrutas, la vives Cuando quiero ahí salgo y tengo mis amigos Y me voy a mi casa a San Miguel Allende Y con mis hermanos Y acabo de regresar de un viaje padre en Vancouver Y así Oye, ¿y puedes decir? Y puedes O sea, tienes y ya quieres El amor de tu vida fue Pedro Armendariz El amor de mi vida fue el hombre que tuve en ese momento Todos fueron Ah, ya, 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 ya Todos fueron mis amores de mi vida Pero sí, Pedro fue como el penúltimo Después regresé con un ex que Así me quedo sin respirar Y luego ya Se van, te dejan Y digo, no, no, no Es ya A estas alturas ya no quiero Ni siquiera esos dolores Y no tienes pareja ahorita No No estás enamorada No Ni hay candidato Ni te gustaría Sí me gusta mucho La sensación de estar enamorada es lo máximo Pero pues dura poquito Es como un hi, ¿no? ¿Y qué te gustaría decirle a las señoras y a las personas que nos están viendo en este momento? ¿De qué edad? Pues de qué edad de 35 como para los... ¿Cómo para nuestra edad? Ay, qué, 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 qué Sentido del humor Yo sé La vida es difícil La vida es difícil, ¿ya? Como decir Life is a bitch, ¿no? O sea, punto y aparte Te da, te quita El rollo es como lo recibes Como, como Yo ojalá Como pienso hoy Este es un cliché Pero es real Los clichés se vuelven reales Yo ojalá pensara Como pienso hoy Hace 40 años Que es imposible Pero entonces Volteo y va a los jóvenes Hay que voltear y ver a los jóvenes Y darles chance De que cometan sus errores Darles chance De que les duela la vida Si no te duele Si no fracasas Si no No creces Y eso es lo que te va haciendo así como una mujer Estar a gusto Fuerte Digna De contigo misma ¿No? ¿No? Esa es parte de lo que yo les diría Hay que dejar a los hijos A los jóvenes A los jóvenes decir Pues si la vida duele So what No se muere uno Bueno Hay unos que sí Pero 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 no se mueran Porque pasa Pasa, ¿no? ¿Crees que te mueres? ¿Y no te mueres? No, no te mueres Y es padre Entonces ya sabes Ah, bueno ¿No? Puedo con otro de estos Total Jajajaja Jajajaja